He muerto y he resucitado, con mis venidas un árbol he plantado, su fruto ha dado, y desde hoy algo ha empezado. He roto todos mis muevas, los de tristezas y de penas, iba el pensado, y sin dudarlo, vuelvo a tu lado. Señor, ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado, en otra vida, en otro mundo, pero a tu lado. Señor, ya no persigo sueños rotos, los he cosido con el hilo de tus ojos, y te he plantado. A son de acordes, aún no inventados, ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado, en otra vida, en otro mundo, pero a tu lado. Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado, en otra vida, en otro mundo, pero a tu lado. Pero a tu lado.